Está facilito, nomás de arreglarse los papeles de cada ciudad. Arreglarse los papeles de cada ciudad. Señora. Podría ser nacer, crecer, reproducirse y morirse. Ande el perro. Podría ser que nazca y luego se vaya a otro país, crezca ahí, y luego se casa con una persona de otro país, o sea, se va a otro país y ahí se casa con otra persona, como por ejemplo, si yo soy de El Salvador, me caso con un mexicano, o sea, ya llevo cuatro y me muero, a lo mejor me voy por otro y me muero. Déjeme decirle con todo respeto que me dejó usted bien pendejo. No, pues es la única forma. Señor Juan, ¿nos podría usted decir, por favor, la respuesta? La respuesta es muy sencillo. Pues solamente si su padre, cualquiera de los dos, nace en México y viene a Estados Unidos y se hace ciudadano americano, ahí tenían dos. Y su mamá es de El Salvador y se hace ciudadana guatemalteca, tenían cuatro. Y ellos nacen en Francia, en las cinco nacionalidades. Serían así. Podrían salir en esas nacionalidades. Por eso, es nacer, crecer, reproducirse y morir. Ahí está. O sea, mire, usted nace en un país. O sea, por ejemplo, yo nací en El Salvador. Me vengo para acá y entonces me, ¿cómo se llama? Me hago ciudadana. Luego, reproducirse quiere decir que tuve hijos, entonces esos hijos míos van a, o sea, los hijos que yo tengo son hijos de un mexicano. ¿Verdad? Entonces, ya también yo ya me hago mexicana, no me puedo hacer mexicana. Ya van tres. Eso. ¿Tres? ¿Luego? Y luego, o sea, como sea, es que no. Por eso te digo, nacer, crecer, reproducirse y morir. O sea, puede ser de que me vaya yo a lo mejor para Francia y allá me petatezo. Entonces, me quedo ahí ya. Yo soy ciudadana de ahí porque ahí me voy a quedar. Señor Juan, ¿qué nos tiene que decir usted al respecto? ¿Sabes lo mismo? Pues, la verdad, le quedé más de hecho bola. A ver, vamos, vamos. Pues, le van a explicar a usted para que quede bien concreto. Adelante. Ahí. Tú tienes mexicano, eres mexicano, ¿verdad? Este. Lo que se puede hacer. Eh, eh. ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué fue? Bueno, la cosa es en serio, ¿verdad? Este. ¡Órale! ¡Pues, está trabajoso! Señor Juan, este. Usted nos dice si queda pasable para los señores o qué se hace. No, pues. Con el conmurito puede proceder y con la dramaturga no. Ok, vamos a proceder. ¡Ah! Vamos. Vamos primero con el señor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Por favor! ¡Ah! Ahí está. Ya es. Y para la... Y para la señora... Y para la señora... Permíteme, la... Señor, señor Juan, y para la señora... No, para la señora te le podíamos dar un Oscar. ¡Ahhh!